Otra y Salazar, muy buenos días, bienvenido a nuestro medio de comunicación, Comunicar Noticias Guatemala, sobre... Habían programado ustedes una manifestación frente al Congreso de la República en la novena avenida. ¿Qué nos puede preguntar al respecto? ¿Por qué existieron de ello? Sí, la verdad es que muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de Comunicar Guatemala. Es para nosotros sinceramente un gusto, pero queremos decirles a ustedes que la razón del por qué nosotros cancelamos esta manifestación para el día 31 de mayo es porque es el día en el que se celebra la Constitución de Guatemala. Entonces, seguramente vienen autoridades de otros países, vienen autoridades aquí a compartir esa alegría de este magno evento. Y sin ningún lugar a dudas, también sabemos que toda esta área, el perímetro del Congreso, va a estar acordonado por la seguridad que existe aquí en Guatemala. Por tal razón, cancelamos la misma para el 31 de mayo. Algunas otras razones de peso que tengan, porque tengo entendido que la iniciativa que ustedes están defendiendo, que es la 5563, que es de las clases pasivas del Estado, pues se quedó en stand-by en el Congreso de la República. Ellos, por algunas llamadas que hizo Javier Acevedo, algunos diputados, y suspendieron definitivamente la aprobación de esta importante ley para los más de 108 mil jubilados y pensionados. Sí, definitivamente nosotros estamos conscientes y estamos seguros que la única iniciativa que cuenta con dictamen favorable es la 5563. Existen otras iniciativas y hay unas organizaciones que insisten en que esas iniciativas sean aprobadas en el Congreso. Pero yo le hago un llamado a la reflexión a todos estos dirigentes que proponen estas otras iniciativas para que se den cuenta que la ley orgánica del Congreso de la República es muy clara. En el artículo 45 de la ley orgánica del Congreso nos dice claramente que toda iniciativa que no obtenga ningún dictamen durante el presente periodo legislativo, la misma será archivada. Y estas iniciativas de las que hablan esas organizaciones ya tienen más de dos años de estar ahí y sin obtener ningún dictamen favorable. Es por eso que nosotros hacemos el llamado a la conciencia, a la Junta Directiva del Congreso, a los diputados, para que ellos de inmediato tomen cartas en el asunto y puedan aprobar la iniciativa 5563. Es cierto, se suspendió esta manifestación para el 31, pero primeramente Dios, el 30, martes 30, la próxima semana estaremos frente al Congreso, porque sabemos que empieza la mesa de diálogo en la cual también nosotros queremos manifestar que no estamos de acuerdo porque no se ha tomado en cuenta al 100 por ciento de las organizaciones que sí debemos de estar dentro de esa mesa de diálogo. No se vale que se tome en cuenta solo a una organización y que ésta quiera ser la que quiera llevar la batuta por todos los jubilados, sabiendo de que habemos organizaciones que tenemos más representatividad como los jubilados a nivel nacional. En este caso hay algo muy importante. Obiel Acevedo está metiendo, está pretendiendo que aprueben una ley, creo que la 78... 48-20. 48-20, 48-20. Esta iniciativa de ley no alcanzó tampoco su dictamen, por lo tanto debe ser archivada. Y para cerrar con broche de oro, Obiel Acevedo ni siquiera es pensionado ni jubilado, él está activo. Es lo que quiere, son 600 millones de quetzales para darle un bono incentivo al magisterio ahora en junio, porque en dos años no ha conseguido nada, solo para él. Pero para demostrarle al magisterio que este señor está lo quebrando. Por ejemplo, hay diputados que lograron la refacción escolar, hay diputados que lograron la valida didáctica y todo lo que hoy en día goza a los niños. Y él en un enloquecimiento de poder dice que él fue el que logró esto. Sabemos quién es Obiel Acevedo, sabemos que ya no representa al magisterio a nivel nacional. Él hace muchos años dejó de ser el máximo dirigente. Hoy es únicamente un directivo del sindicato de trabajadores de la educación. Él no representa al magisterio a nivel nacional porque hay muchos más sindicatos. Y algo muy importante, que no deben de excluir a nadie. Si van a excluir a alguien, que sea Obiel Acevedo. No a los verdaderos representantes de los jubilados. ¿Qué opinión le merece esto? Definitivamente estamos conscientes y seguros que nosotros los jubilados no tenemos que tener intermediarios que no sean jubilados. Obiel Acevedo no tiene nada que ver con la ley de clases pasivas del Estado. Absolutamente nada. Obiel Acevedo es sólo un dirigente más ahora. Porque ya no se puede decir ni siquiera líder magisterial. Y por eso es que hacemos un llamado al Magisterio Nacional para que ellos no se dejen engañar, no se dejen sorprender con las mentiras de Obiel Acevedo. La verdad es que no hay ninguna ley que pueda decirse que la iniciativa 5563 viene a perjudicar a todos los activos y a todos los jubilados. No es cierto. La jubilación es constitucional y nadie la puede privatizar. Como también queremos aclarar a todos que nosotros estamos conscientes que esta iniciativa 5563 no viene a beneficiar sólo a los jubilados, sino que también viene a beneficiar a los futuros jubilados. Es por eso que hacemos el llamado a Magisterio, para que también no sólo ellos como activos, sino que todos los activos de los diferentes ministerios del Estado de Guatemala se puedan pronunciar también en favor de la iniciativa 5563, que es la única que cuenta con dictamen favorable y la única que nos puede traer una dignificación justa a todos los jubilados y pensionados del Estado de Guatemala. Por eso mismo nosotros sabemos y pedimos a la Junta Directiva del Congreso y a los diputados que al señor Joviel Acevedo no se le tome en cuenta para nada todos los temas que son relacionados a la ley de clases pasivas del Estado. Joviel Acevedo no representa ya a ninguno. Joviel Acevedo es sólo una persona más, que ahí está como cualquier otra persona. Nosotros los jubilados tenemos representatividad a nivel nacional. Es por eso que hacemos ese llamado para que Joviel Acevedo no se esté intrometiendo en los asuntos de todos los jubilados, porque él nada tiene que ver, porque él no es un jubilado, él no es un pensionado. Hay dos organizaciones que pretenden dejar afuera, la de usted y la de Bayron Valencia. ¿Si nos puede comentar al respecto a quién representa? Muchas gracias. Joviel, su servidor, representa al Frente de Unidad Nacional de Jubilados y Pensionados del Estado de Guatemala, al igual que el señor Bayron Valencia, que él representa a la Federación Indígena Internacional de Campesinos. Lamentablemente, hasta el momento, nosotros no hemos recibido ninguna notificación de parte de la Junta Directiva del Congreso para que podamos asistir a esta reunión que se va a tener el día 30. Es la mesa de diálogo, es donde se empiezan las negociaciones, pero hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna notificación. Es por eso que hacemos un llamado a la Presidenta del Congreso, para que ella también tome en cuenta que no son solo dos organizaciones, sino que habemos más organizaciones, y que de verdad, nosotros llevamos propuestas muy concretas para que se pueda tocar este tema de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado de Guatemala. Para puntualizar, está usted indicando que no se debe excluir a ninguna asociación de jubilados y pensionados a nivel nacional, porque realmente esto es una mesa de trabajo de jubilados y pensionados, de clases pasivas del Estado, no de magisterio, ni mucho menos, no tiene nada que hacer jubilados. Es correcto, no tiene que ser excluido ninguna organización, porque si bien es cierto, podemos haber cuatro, cinco, seis organizaciones de jubilados, pero todos tenemos una representatividad, y todos tenemos el mismo derecho de estas dos organizaciones que quieren estar ahí, tenemos el mismo derecho todos de estar dentro de esta mesa de negociaciones, porque todos tenemos también nuestros afiliados, tenemos nuestros jubilados, y su servidor lo tiene a nivel nacional. ¿Algún es que desea agregar para puntualizar este...? Únicamente pedirles a todos los jubilados del Estado de Guatemala, que este 30 nos manifestemos ahí frente al Congreso a partir de las 9 de la mañana, para hacer sentir lo que nosotros queremos, hacer valer nuestros derechos, pero también al mismo tiempo hacer valer nuestros derechos en el sentido que se nos tome en cuenta todas las organizaciones para estar dentro de la mesa de diálogo, dentro de la mesa de negociaciones que se va a tener en el Congreso, donde ya la Presidenta fue muy clara en decir que se buscará una iniciativa que pueda ayudar y beneficiar a todos los jubilados. No queremos otra iniciativa, queremos la 5563, porque es la única que nos trae y nos viene a beneficiar al 100% de jubilados. Así es de que desde ya a todos, en silla de ruedas, con muletas, con andadores, con bastones, el 30 de mayo, el día martes, a partir de las 9 de la mañana, esta gran manifestación ahí frente al Congreso de la República, donde estaremos exigiendo la aprobación de la iniciativa 5563, y donde hacemos el llamado a todos los trabajadores, magisterios activos, a todos los trabajadores de cualquier otro ministerio, para que también ellos se den cita y se pronuncien, porque esta es la única iniciativa que nos beneficiará a todos en el 100% de jubilados. Es el centro histórico de la ciudad de Guatemala, para comunicar noticias, reportó Gabriel Ramírez.